Hola a todos nuestros seguidores de Lone Photography, este es el primer chismeando del año 2019 con Juan y con Wendy. Como nacimos, esa pasión, perdón por el chiflín. El artífice de todo esto es mi papá, en mi caso, desde muy pequeña, él me llevaba al estadio, hincha a morir de Santa Fe. Después se le ocurrió meterme a las corridas de Santa Fe, donde duré 11 años. Digamos que mi proceso en Porras empezó siendo corrista de estadio, que es muy diferente a lo que conocemos ahora. Salí del colegio, pues me di cuenta que existía otro tipo de chiflín y entré al grupo de Osos. Y ahí fue cuando conocí a este personaje que está enfrente mío. ¡Oh! Y bueno, ¿tú cómo empezaste? Todo empezó desde la gimnasia, en la universidad, cuando estudié Educación Física y de ahí conocí esta parte del chiflín. Pues se creó el equipo Osos y de ahí fue que nos conocimos. Tuvimos una época muy bonita con Osos. Osos es una de las escuelas icónicas del chiflín colombiano para los nuevos en esto. Osos siempre innovó en la parte de pirámides, digamos que era muy llamativo. A la expectativa de ver a Osos, pues fue una época muy chévere. Ya actualmente estamos pues en BCA y también pues sigue siendo también muy chévere participar ahí. Mucha historia del Porris. Tuvimos una época que gritábamos porras en inglés, nos gritábamos porras en español, presentación de cuatro minutos y medio. Ya después pasamos a dos minutos y medio. Se hacían cosas muy extremas. Antes pues no estaba reglamentado, entonces hacíamos pirámides de seis y siete pisos. ¡Auch! Y después entra todo el tema de reglamento de usados y demás y ya como que se alinearon. Están en BCA, ¿cómo les va a BCA? Este año cumplimos diez años. Y tuvimos pues la oportunidad de participar en Selección Colombia, Selección Colombia y en el 2009 participamos en Partner Stones en el Mundial cuando existía en el ICU. Y también estuvieron en un programa de talentos en Canal de Reservo, si mal no recuerdo. Colombia tiene talentos. ¿Qué pasó ahí? Más o menos mi familia se enteró por televisión que me iba a cascar. De un lindo matrimonio y que nació de la pasión, pues, de porras, ¿no? Aparte de ser deportistas en BCA, ¿entrenan equipos? ¿Entrenan alguna escuela? Trabajamos en el municipio de Chía con una escuela de formación deportiva que se llama Jaguars y está patrocinada por el municipio y por la alcaldía. Súper chévere. Bueno, ya sabe, toda la gente de Chía que está interesada puede acercarse al municipio para que hagan parte de la escuela de este par de expertos, entrenadores. Y estuvieron en Israel, cuéntame cómo fueron. Ah, bueno, sí. Pues, gracias al trabajo que se ha hecho en BCA, se logró tener un contrato para trabajar en el Festival de Israel. Estuvimos casi tres meses. ¿Shows en vivo? Shows en vivo para niños y no solo era la parte acrobática que teníamos que hacer, sino también teníamos que actuar, que bailar, que, bueno, un montón de cosas. Desarrollamos todos nuestros dotes artísticos. Bueno, chicos, esto fue todo por este primer Chismeando. Espero más adelante tener más personajes increíbles de Colombia y de otros países para contarles su historia. Gracias, Wendy. Gracias, Juan. Les deseo muchos éxitos este año en sus competentes. Gracias. ¿Listo? Chao. 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 Chao.